La Biblioteca Local es la dimensión de preservación de la Cinemateca Rodante, del archivo audiovisual de la ciudad y lo que tiene que ver con formación en creación audiovisual para la ciudad. En la VECMA lo que tenemos es una colección hemerográfica, fotográfica, bibliográfica. Hay revistas, hay documentos históricos de la Cinemateca, de lo que ha hecho la Cinemateca a lo largo de su historia. La Cinemateca al Parque es como nuestra fiesta y lo que hacemos es tratar de congregar toda la ciudadanía y todas las localidades alrededor de la imagen, el movimiento y las artes audiovisuales. Este cuaderno está dedicado a los instrumentos del Estado para el desarrollo del cine colombiano. Los cuadernos de cine hablan de todo, hablan sobre los largometrajes del cine colombiano, hablan sobre el género documental, sobre los cortometrajes, sobre el patrimonio. Así que para mí son una memoria escrita de lo que está pasando en el cine colombiano.